Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Karen Fernández y el día de hoy les traigo un tema muy interesante. Está con nosotros el licenciado Alfonso Barquera, él es licenciado en Derecho, en Asuntos Familiares. Bueno, es especialista en mujeres. ¿Cómo estás Alfonso? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Y bueno, pues es maravilloso esto que me digas. Yo atiendo a mujeres. Así es. Entonces, cuéntame un poquito, ¿traes algunos planes o algunos desarrollos especiales para la mujer? Sí, mira, nosotros, bueno, somos la segunda generación de abogados en la familia. Y pues ha habido de Derecho Corporativo, de Litigio, básicamente nosotros empezamos a litigar. Pero desde el 2003 nos hemos dado cuenta que todos nuestros asuntos, o el 80% de nuestros asuntos, eran asuntos familiares y que nunca habíamos llevado a un asunto teniendo al hombre como cliente. Entonces, pues eso nos llamó la atención. Para decir, yo nunca he divorciado a un hombre, pues no, nunca lo he divorciado y ahorita te digo que nunca lo divorciaré. Más bien, somos abogados de mujeres. Entonces, ¿será que la mujer es la que pone orden en la casa? Dentro del despacho y la cuestión del derecho familiar, pues no nada más es la cuestión del divorcio, sino también abarca lo que es la planeación de las sucesiones. O sea, decimos que la sucesión patrimonial es una cuestión inevitable. La persona se muere y no se lleva nada y los bienes tienen que pasar a manos de alguien. Entonces, nosotros ayudamos, apoyamos, asesoramos a la gente para que pueda hacer una buena planeación de la sucesión de sus bienes, a quién se los va a dejar, cómo se los van a dejar y demás. Porque yo creo que en toda esta área no tenemos esa cultura, ¿no? Así es. Y entonces la mujer es la que más pone énfasis en poner el orden en la casa. La mujer es la que le dice al marido, oye, las escrituras, ¿qué pasó? ¿dónde están? Ya hablaste a la notaría, ya hablaste al registro, ya nos dieron los papeles. Y la mujer es la que va poniendo orden en la casa, en ese sentido. Entonces, pues, sin querer y sin afocarnos a ello, pues hoy en día estamos rodeados de puras mujeres que son a las que actualmente estamos apoyando. Igual un plan matrimonial. Así es. Así como también está la planeación de sucesiones que habla de hacer una planeación patrimonial. Primero hacer una cuestión de auditoría de qué bienes tienes, cómo los tienes y los tienes en orden para poderlos dejar a terceras personas en una sucesión. Pues también, para efecto de cuando se va a contraer matrimonio, es muy importante. Hoy en día hay matrimonio, hay personas que contraen dos veces, tres veces matrimonio. Entonces, nosotros hacemos lo que se llaman las capitulaciones matrimoniales, que no es otra cosa, sino que el acuerdo pre-nopsial. ¿Qué va a ser tuyo? ¿Qué va a ser mío? ¿Qué va a ser de los dos? El día que tú eres de tu familiar, de tu abuelo, de tu papá, es para nuestros hijos o para los hijos de alguien que ya hayas conocido después. Son situaciones que yo creo que hoy en día debemos de tener muy presentes. Sí, que luego no nos pasa por la cabeza. Todo lo que es prevención jurídica, cuéntame. Este es un tema muy interesante, se me hace muy interesante esto que traes. Háblame así, simple, sencillo, de esto. Mira, la prevención jurídica, nosotros empezamos a manejar mucho volumen en el despacho. Nos convertimos en un despacho de alto volumen y bajo costo. Y veíamos que el éxito de los asuntos era por una falta de planeación, una falta de estrategia previa. Empezamos a llevar asuntos del primo, de la tía, de la sobrina, de gente allegada en donde nosotros les fuimos ayudando, pero era tanta la demanda que abrimos un área especial en lo que es la cuestión laboral. Y dentro de esa cuestión laboral tenemos dos pólizas que le llamamos de prevención jurídica. Una es la póliza que te defiende contra demandas de trabajadores domésticos, chofer, muchacha. No es que te vayan a atacar, sino que tengas en orden sus contratos, sus recibos, el recibo de aguinaldo, el recibo de la prima vacacional, la constancia de vacaciones. Y que en un momento dado haya un rompimiento en esa relación, tengamos todos los elementos para poder ayudar a la persona. Ok, ¿y qué traerá la despido? La otra es una póliza de despido, que pues también es muy importante que los trabajadores, sea el puesto que tengan, tengan ellos una noción, un conocimiento de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones como trabajadores. Y no es que nosotros nos vayamos en contra del patrón, sino que lo que queremos es que sea una cuestión de equidad. Nosotros no somos el despacho que cobra un porcentaje de lo recuperado, de la demanda y demandan en todos los casos. Nosotros lo que hacemos es la prevención y cuando hay un problema con el patrón, se va a hablar con el patrón, con el jefe, con el director de recursos humanos de la empresa a que se trate. Y pues se trata de que haya un final feliz sin juicio, sin demanda, sin problema. Pues maravilloso. De verdad, bueno, tenemos muchísimo aquí. Hay muchos temas que se pueden platicar, así es. Pero bueno, ahorita en este momento están pasando todos tus datos para que la gente se pueda comunicar contigo. Claro que sí. Y bueno, yo espero que pronto podamos seguir platicando todo esto que, bueno, tanto hombres como mujeres nos interesa, pero bueno, el día de hoy en especial esto dirigido a las mujeres. Es que la mujer es la que prevé. La mujer sí piensa en lo que va a pasar mañana. Sí, claro. Pues te agradezco mucho. Claro, muchas gracias y gracias a tu auditorio. Y bueno, amigos, nosotros continuamos. Gracias.